Ah, que es Metro Centro, verdad? Ese Metro Centro? Si, Metro Sur y Metro Centro Ya sabía, no me acuerdo que me decía ¿Qué hay de Cinemax? Ah, Metro Centro y Metro Sur No, ahorita llegamos al carro para el Seguro, que está enfermo Ahí está, Siman Los moñosos con eso, verdad? Es la tienda de los moñosos, verdad? ¿El trabajo? Es la tienda de los moñosos, Siman Sí, bien Aquí está, pero tienen llantas, mira, cuña gozada, ahí en Cuchilla Ahí está el Seguro Social Seguro Social o Seguro Ensuciar No ando grabado con el... Y chocan a este carro, ¿qué pasa? Compró otro Yo acá ahorita que hay que reparar lo del bolsillo No hay ni aseguradora que recuerde Marqueo de Metro Centro ¿Cuál es esta calle, hermano? Esta es la calle que va a... ¿Pero cómo llamas a que va ahí? No sé cómo llamas, es la 25 o 25 de Pavo ¿Es la 25 Avenida Sur? No sé, ¿la 25 o no? La 25 es la... ¿cómo no? La Cucatán Ah, 25 Avenida Sur entonces La Cucatán Bueno, después voy a ir chair